Estimados, muy buenos días a todos. En esta oportunidad vamos a trabajar con el aplicativo Yitsi, es un aplicativo de videollamada. Nos puede servir como docentes, como persona pública en general, como estudiantes o como padres de familia. Entonces ya estamos en el buscador de Google, entonces vamos a escribir Yitsi. Y ahí sale Yitsi Meta. No se va a ingresar en el primero, sino en el segundo. Entonces haces clic acá. Muy bien, entonces ahí ya estás en el entorno de Yitsi. Y acá nos dice Yitsi. Y es un aplicativo de videoconferencias seguras, con gran variedad de funcionalidades y completamente gratuitas. También dice, adelante video chat con todo el equipo. De hecho, invita a todos los que conozcas Yitsi Meta. Es una solución de videoconferencias de código abierto, de 100% totalmente encriptada, que puede usar todo el día. Todos los días, de forma gratuita, sin necesidad de contar ninguna cuenta de, en este caso, ninguna cuenta de correo electrónico. No tienes por qué registrarte, nada. Entonces, ingresa directamente a Yitsi y puedes hacer tu videoconferencia con tus padres, con tus estudiantes. Por decir, acá voy a poner reunión de docentes. Reunión de docentes. Entonces, acá haces clic en ir. En caso, si es que ya ha estado abierto en inglés, ahí va a haber escrito go o uno. Entonces, ingresamos ir. Ya, muy bien. Estamos en el entorno ya de Yitsi. Y aparece de esa manera. Entonces, vamos a conocer un poco el entorno. Y este es para compartir pantalla. Levantar la mano. Compartir pantallas te vas a utilizar bastante cuando tienes que hacer tu videoconferencia. De repente quieres compartir video. Quieres compartir documentos a tus oyentes. Levantar la mano es cuando uno está de anfitrión. Tiene que tener en cuenta que el público, siempre para intervenir, va a levantar la mano. Entonces, eso te va a servir bastante para participar ordenadamente. Y también sirve para bajar la mano. El otro es el chat. El chat puede ser en público. Quiero decir, cuando escribe a alguno de los participantes de la reunión, puede escribir para que todo el mundo se entere, ¿no? De lo que está pasando internamente en la reunión de videoconferencia. O también, internamente, uno puede hacer un chat privado. De repente, habla en ficción. O uno de los integrantes, de repente, tiene el micrófono abierto. Decirle, por favor, cierre su micrófono. Ya. Entonces, eso te va a servir bastante. Acá es el micrófono. Puedes habilitar o puedes deshabilitar el micrófono. Y esta es la cámara. Puedes habilitar o deshabilitar la cámara. En la parte central es cuando ya termina ya tu videoconferencia. Entonces, me voy acá. Este es importante. Este es para compartir el enlace. Por decir, yo quiero tener una reunión. Entonces, yo tengo que tener un enlace de esta reunión, de esta sala de videoconferencia. Entonces, ¿qué hago? Hago clic en esta parte y me va a salir un código y un enlace. Acá, por decir, es importante que tienes que agregar alguna contraseña para que ningún infiltrado se entre, pues, a tu reunión. Entonces, por decir, en este caso, yo voy a agregar un código. Un, dos, tres, cuatro, uno, 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 uno. Y este es para copiar. Esto puedo copiar, por decir, en un grupo de WhatsApp o puedo copiar, de repente, en un correo electrónico para enviar a los invitados la hora y todo eso lo que está configurado para la reunión en videoconferencia. Es muy importante eso. ahora nos vamos acá hay unos tres puntitos para que haces clic ahí hay más acciones que tienen Gipsy lo más fundamental es esto, por decir en esta partecita puede hacer que tu nombre no esté correcto o está incorrecto, entonces ese es para remarcar o renombrar haces clic aquí y te vas acá a tu perfil pero en este caso mío ya está correcto o de repente este aplicativo está en inglés, entonces me voy a más en este caso está en español, no hay ningún problema pero puede estar en inglés y digo aceptar entonces ese es otro, ¿no? nuevamente me voy abajo y yo quiero que esta reunión se grabe también en esta parte es para grabar este es para compartir y hay muchos ajustes que uno puede hacer en pantalla entonces este es más o menos este de cómo funciona el aplicativo Gipsy tienes que diferenciarlo cuando uno crea la videoconferencia es que estás de anfitrión tienes mayores herramientas que puedes trabajar en plataforma pero cuando estás invitado tienes un poco de limitaciones entonces esta es la manera más rápida de ingresar a Gipsy y espero que le haya servido este video y será hasta pronto muchas gracias y salimos de Gipsy de esta manera ¿no? entonces ya este vamos a de esa forma vamos a finalizar nuestra reunión gracias y salimos de Gipsy